¡Ya salió el juego de Thor y está bien padre! De hecho, hasta me gustaría ser Thor. Pero no creo que sea una persona así, alta, con un martillo. ¿Tú eres Thor? Así es. ¡Ah! De seguro es un chavo con un disfraz, digo, así está yo. ¿Dónde lo rentaste? Yo quiero uno de estos. Me lo regaló mi padre Odín. ¿Tu padre Odín? Va a ser una persona muy rica. Pero no, sigo sin creer que sea Thor. No creo. ¿Quieres una prueba? A ver, demuéstrame que eres Thor. De seguro debes de traer algo allí, porque... Oye, este se me enderezó la espalda. Cuídamelo tantito, por favor. Ah, ok, está bien. ¿Por qué se ha empezado esa cosa? Te estoy diciendo, soy Thor. Bueno, Thor está con nosotros, aunque no lo puedan creer. El juego de Thor está disponible para Expo 360, Playstation 3, Wii y Nintendo 10. En las consolas grandes podrás manejar a Thor, digo, conjunto con sus poderes, podrás volar, aventar a tus enemigos. Está basado un poquito en la película, ¿sí? Así que de repente vas a ver cosas nuevas que no vistes en la película. Y dirás, ¿pero por qué? Bueno, porque le agregaron cosas nuevas en la historia. Al principio puedes batallar un poquito en la dificultad de la jugabilidad, porque sí está medio enredado. Pero si le pones un poquito de atención, te vas a divertir. La versión de Nintendo 10 está dividida en dos pantallas, lo cual lo hace bastante emocionante. Digo, puedes interactuar muy bien. Las gráficas, o sea, como ves, el juego se ve muy padre cuando ves los cinemas, que es cuando sale Thor y sale Odín. Y también la música, de repente, está agradable. En sí, el juego de Thor está para que lo puedas disfrutar con tus amigos, digo, para que les demuestres el juego de Thor. Y en fines de semana sobre todo, así que le puedes decir a tus papás que te lo compren o si no, que te lo renten. ¿A poco no está bien padre el juego de Thor? Está muy padre, Memo. De hecho, podrías decirle a tu papá, ¿cómo se llama el señor? Odín. Ah, sí, Odín, que te lo regale. De hecho, te envía algo, Memo. ¿De veras? Voy a tener mi casco de Odín, pero... ¿Y también puedo un martillito? Este no lo puedes cargar, Memo. Bueno, entonces me voy a conformar con jugar el juego de Thor, así que te invito a jugar el juego de Thor. Sale. Sí, vente, mi amigo Thor. Está bien grandote.